¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar con el video te recuerdo que te puedes suscribir, acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y al lado hay una campanita para activar las notificaciones, las activas y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video. Te aviso que al final de este video voy a dar algunos saludos y vamos a comenzar con el video. Kimi no Nawa es una película animada de origen japonés que se estrenó en las salas de cine niponas durante 2016. Esta película está basada en la novela de Makoto Shinkai quien también dirigió la película. Antes de su estreno en Japón, Kimi no Nawa fue estrenada en la Anime Expo 2016 celebrada en Los Ángeles, California. Mientras que para el continente europeo fue estrenada durante el Festival de Cine de San Sebastián en 2016. Para la ambientación musical contó con la participación de la banda japonesa Red Whips, quien aportó la banda sonora. Durante varias semanas consecutivas, esta película se colocó como la número uno en las taquillas de Japón. Y para el cierre de 2016, Kimi no Nawa se había convertido en la película más taquillera del año dentro de Japón. Impresionantemente, en solo 28 días, esta película logró recaudar 10 mil millones de yenes, lo que la convirtió en la primer película de anime que no fuera del estudio Ghiblin en lograr esta suma de dinero. El estudio Ghiblin es famoso por sus películas como Mononoke Hime, Sentu Shihiro no Kamikaku Kushi, mejor conocida como El viaje de Shihiro, y Haruno Oguku Shiro, obras que fueron escritas y dirigidas por el aclamado Ayao Miyazaki. La trama de la historia gira en torno a dos personajes principales. Por un lado, Mitsuha, quien vive en un pequeño pueblo rural de Japón y quien, agobiada por los sucesos de su vida y la presión de su abuela, desea conocer al chico con el que ha soñado y que su intuición le dice que se encuentra en Tokio. Por otro lado, se encuentra a Taki, un joven que vive en Tokio y quien en sus sueños ve a Mitsuha sin saber de quién se trata. Sus vidas se llenan de complicaciones una vez que sin proponerse lo cambian de cuerpos y Taki tendrá que descubrir el motivo por el cual repentinamente no volvieron más a intercambiar sus cuerpos. Tendrá que descubrir por qué su destino está ligado al de Mitsuha. Algo que llama la atención de esta historia es que nuevamente se retoma la creencia japonesa sobre los hilos del destino, una creencia en donde la vida y el destino de los humanos está entrelazado el uno con el otro tal como un tejido de hilos. No importa qué tan enredado esté o tenso se encuentre, estos jamás se romperán. Podrán separarse pero llega el tiempo en el que se tendrán que reencontrar y posiblemente desenredarse. El clímax de la película llega con un giro que toma por sorpresa pues por un par de minutos el escritor de la historia trata de confundir la mente y hace que divagues buscando la explicación a la trama de las escenas. Muchos críticos atribuyen el éxito de la película a la atmósfera que se creó en la historia al usar el amor adolescente de una manera fresca y divertida al crear en el espectador una sensación de no saber dónde se encuentra. Por otro lado, constantemente en la historia predomina el misterio. Todo esto combinado a la perfección con suaves pero agresivas melodías que la banda sonora interpreta. Bueno, esa fue la reseña sobre la película. Ahora te voy a dar mi opinión y te voy a dar algunos puntos que me llamaron mucho la atención. Para empezar, hace tiempo que yo no veo anime, pero vi que todo mundo estaba hablando de esta película, vi que todo mundo estaba publicando, que Kimi no Nawa por acá, que Kimi no Nawa por allá. Entonces yo dije, ¿qué es esto de Kimi no Nawa? Y recuerdo que estando en Facebook encontré una nota que decía la película japonesa más vista, más taquillera del 2016. Y aparte me enteré que la cadena de cines más grande de México la iba a estar proyectando en sus salas unos fines de semana. Entonces dije, pues vamos a verla. Y Dios mío, ha sido la mejor película que he visto en los últimos dos años yo creo. Porque al principio, cuando la empecé a ver, como que no la agarré luego y como que en los primeros, qué será, 20 minutos, la trama va muy lenta, se va desarrollando todo muy lento, pero es necesario para que después puedas como entenderla. Y toda la primera parte de la película tienes que verla muy detenidamente y tienes como que entenderle a todo. La historia de la película va entre Mitsuha y Taki. Son dos estudiantes de polos opuestos. La chica vive en una de las zonas rurales de Japón y el chico vive en la capital que es Tokio. Vidas totalmente diferentes, pero un día de la nada intercambian sus cuerpos. Y como que este cliché o este recurso en las películas de intercambio de cuerpos ya está muy gastado, en esta película tiene otra esencia. Ustedes saben que los japoneses tienen como una manía por relacionar todas sus historias con el destino, con el amor, pero no de una forma tan, tan ordinaria y tan como común como a lo que estamos acostumbrados. No, ellos lo llevan a un terreno más espiritual, a un terreno en el que el destino se entrelaza entre mil cosas. Ellos son muy del efecto mariposa. Si tú haces algo aquí va a tener repercusiones más adelante. Ese es como uno de los temas que toca la película y creo que a grandes rasgos es el tema principal. Cada acción conlleva a una reacción y eso lo van a entender cuando ustedes acaben de ver la película y en la parte final, la parte final es otra de las cosas que más me encantó de esta película porque a partir de como del minuto 40 empieza a ir como a una velocidad super... No es que la película está adelante, no, sino que todos los sucesos y toda la historia se empieza a acelerar y empiezan a salir cosas de por acá y cosas... Y tú no entiendes, entonces te vuelves como medio loco y tú dices ¡Wow! ¿Por qué? ¿De dónde? Otra de las temáticas de la película es esta historia de adolescentes, del amor de adolescentes pero ustedes saben que los japoneses cuando se enamoran son muy... O sea, tratan de proyectar eso en sus películas, en sus animes, en sus doramas y es una cosa muy distinta a lo que nosotros de este lado del mundo conocemos entonces los japoneses siempre son como más con el espíritu recordemos que Japón es un país que tiene ¡Wow! un chorro de tradiciones, muchísima historia todo este misticismo que guarda esta nación, siempre ellos se van como por las metáforas con la naturaleza por las metáforas con la espiritualidad, con el destino, con todas estas cosas la película cuenta varias leyendas japonesas, varias creencias japonesas en una sola historia yo personalmente opino que aunque no seas fan del anime, es una película que tú tienes que ver otra de las cosas que me encantó de esta película fue su calidad en la animación ya saben que Japón tiene unos paisajes impresionantes entonces en la película se trató de reflejar lo más realista que se podía estos paisajes el resultado es increíble, la calidad de animación de esta película ¡Wow! incluso estaba leyendo un artículo en internet que estos paisajes existen en Japón y se han vuelto muy populares debido a esta película de hecho, como escucharon en la nota que les di, fue la película más taquillera de Japón en 2016 en cuanto a la música ¡Wow! otro super punto a favor la música no está tan elaborada la música no tiene los super instrumentos y los super arreglos no, la música está muy sutil, muy sencilla, muy fuerte eso sí, porque la banda que lo hizo es como un poquito tirándole al rock la música está muy melancólica porque al final de cuentas la historia se vuelve melancólica y se vuelve triste obviamente también hay momentos dentro de la historia donde meten que el chiste, que la comedia si tienen la oportunidad de verla, de verdad no se van a arrepentir, es una buena historia que a pesar de que usa argumentos muy trillados como lo es el intercambio de cuerpos y el amor en los adolescentes, tiene un mensaje muy fuerte creo que a Japón, dentro de la industria de la animación, dentro del anime, de la caricatura, del manga e incluso de las películas y más las de terror y estas como melancólicas y de dolor nadie le gana e incluso los coreanos se quedan muy cortos en cuanto a las historias porque Japón siempre está creando nuevas historias Japón siempre está ofreciendo algo nuevo por ahí tengo una película que les voy a recomendar que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente que tú dirás oye, el cuidado del medio ambiente en película pues sí, pero, o sea, como lo plantean en la película te atrapa y dices y pues bueno, eso es todo por el video del día de hoy en verdad, vayan a ver esta película está súper genial, no se van a arrepentir y si ya la vieron, acá abajo en los comentarios díganme qué les pareció, les gustó a los saludos, espérense guay, se me estaban olvidando, ¿dónde están? saludos a Lady Sarai a Alejandra Suárez Narváez a Karol Vanagin a BTS en ARMY a Heidi Casimiro a Ruth Vanna a Margarita Velázquez y a Miyako Love Inspire a todos ustedes les mando un saludo y gracias por ver los videos y recuerda que si tú quieres que yo te mande saludos en algún video lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario acá abajo o seguirme en mis redes sociales porque a veces pido los saludos en mi Instagram o en mi Twitter o en mi Facebook o como hoy los saco de los comentarios que me dejan en los videos de YouTube y pues nada, no olviden suscribirse al canal seguirme en todas mis redes sociales acá abajo les voy a dejar los links para que vayan y me sigan y también les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de vlogs de viajes estoy subiendo los vlogs que grabé en Guadalajara para que vayan y los chequen y me apoyen en ese canal y pues bueno recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!